Te aferras tanto al pasado y ya se ha ido Lo bello ya está hecho Llorar no tiene sentido Lo bello ya está hecho Y ya no hay chance, ya no hay chance de recuperarla Ayer la vi le pregunté por ti y me dijo que de ti no hablará Amigo ya no quiere volver, tienes que aprender a perder El calma a veces tarda pero suele responder Amigo ya no quiere volver, tienes que aprender a perder El calma a veces tarda pero sabe responder Parcero a mí me duele el corazón Y si me odia tiene la razón, echo de todo pa recuperarla Y nada Que me condenen a cadena perpetua O que me pongan una inyección letal La sigo amando, ella era perfecta Porque lo nuestro tuvo que acabar mal Amigo ya no quiere volver, tienes que aprender a perder El calma a veces tarda pero suele responder Amigo ya no quiere responder Amigo ya no quiere volver, tienes que aprender a perder El calma a veces tarda El calma a veces tarda pero suele responder El calma a veces tarda pero sabe responder Ay, yo, can't flow, baby Ay, yo, can't flow, baby Amigo ya no quiere volver, tienes que aprender a perder El calma a veces tarda pero suele responder Amigo ya no quiere volver, tienes que aprender a perder El calma a veces tarda pero suele responder Ay, yo, can't flow, baby Dime Focus D.E.Y.U.N.I.C. Sonny Sin el sensei Casper B Dímelo YoEle M.G. Y ahora que suene Y.U.C.